Tras las múltiples denuncias recibidas por falta de luminosidad en el Parque del Ensanche Eduarda en esta ciudad, la que según residentes en la zona que pudieron no ser grabados en cámara, incentiva los actos selectivos en la localidad. Cuestionamos a la encargada de los parques en el municipio, esta dijo que la falta de bombillas en gran medida se debe a que desaprensivos las roban o las rompen. Este parquecito nosotros ya lo hemos iluminado varias veces, incluso lo último que me hicieron ahora, que nosotros le pusimos un globo, un billo, todo nuevo le pusimos, que le entraron a Pedra a ese parque. Entonces nosotros hemos tomado medidas de poner un sereno, aparte de eso, entró ahora en el proyecto todo nuevo para remodelar ese parque, o sea, ponerle torres diferentes, más altas. En torno a la misma problemática en los parques de Vista al Valle, la funcionaria dijo que se realizan remodelaciones y procurarán resolver los actos vandálicos en los que se roban las lámparas y hasta la electricidad. Se roban las luces, ¿verdad que sí? Porque las conectan y de norte me lo recortan a mí, o se van y me las cortan las luces. Me encuentro yo que ir a donde ellos para que me conecten las luces, me dicen que es agua triva, es que se roban las luces de allá. Entonces también me rompen los bombillos. Sí, en Vista al Valle también tengo ese mismo problema allá. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.